Quisiera ser Tener a nadie que escuchar Abrir todas las puertas Meterle en problemas Y no ser la chica ideal Yo no dejo de imaginar Qué distinta puedo ser y quiero probar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar Quiero saber No tener que esforzarme y no apasionarme con todo lo que quiero hacer Yo no dejo de imaginar Yo no dejo de imaginar Qué distinta puedo ser y quiero probar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Cuando ponga todo el mundo en su lugar Todos a callar Me encantará O es mejor ser yo y no tratar de cambiar No me van a olvidar No me van a olvidar Yo no tratar de cambiar No tratar de cambiar No tratar de cambiar Lo siento frío en mi corazón Yo no sabía que era tan triste estar sola Y no encuentro motivos para ir con mis amigos